Para homenajear esta magnífica marca, recopilamos los 6 modelos de sneakers más importantes originarios de Vans. Vans Authentic El primer par creado por la compañía lleva el nombre de Authentic. Lanzada en 1966, fueron de los primeros tenis creados para practicar el patinaje con un diseño simple. El Vans Era Diseñados en 1976, tenemos los Vans Slip-On. Su diseño sin cordones creó una gran facilidad para ponérselos y quitárselos. El Vans SK-8 High Este modelo fue característico por su corte alto, acolchonados los tobillos con el fin de prevenir lesiones. Vans Old Skull Hoy en día, destacándose su Side Tribe, la popular línea curveada que presentan los tenis de este modelo, Lo que normalmente es el Vans.